esto es bicho games acaban de radear mi base y vamos en esta base es player 72 66 vamos a la bingo así es que llevo 2 c4 una chuela normal y 5 achuelas normales una de hierro y 5 normales es una base que afortunadamente tiene pinchas por si necesito hacer el truco de la morición y aquí está es una base grande aquí está de hecho por aquí es donde vamos nosotros a romper pero no se diga más vamos a romper por aquí de hecho para que se vea genial voy a cambiar la habilidad y voy a poner el vistazo alrededor para que ahorita que se cargue podamos ver desde arriba cómo se ve la base y lo que voy a hacer es esto aquí donde está este huerto donde tenemos este huerto para las sanorías aquí es donde vamos a intentar poner un c4 aquí entonces vamos a colocarlo ahí perfecto y nos alejamos perfecto y vienen enemigos deberían venir enemigos no quiero suponer vamos a buscarlos a ver si vienen creo que no viene nadie ok vamos bien aprovechando este que pusimos aquí este este el c4 aquí vamos a ver que en el mini mapa siempre que quedarnos en el mini mapa el mini mapa que estás allá de esquina nos dice que aquí hay dos este cofres estos cofres los voy a abrir entonces es 1 2 3 y después 1 2 3 ahora sí vamos a abrirlos es 1 y 2 ahora sí tendrían que venir enemigos ahí vienen ahí vienen vamos y no me queda otra más que atacarlos vamos 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 primero los enanos los rápidos ahí está y luego los orondos perfecto 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 no tengo la autocuración así que mucho cuidado aquí ahí está y nos curamos perfecto ahora ya abrí estos dos cofres vamos a ver qué es lo que tienen aquí mucho cuidado no no quiero romper esto no que rompí ni siquiera sé que rompí de verdad yo no quería romper ahí no sé ni qué rompí de verdad ok ok se ve genial esto porque tenemos perfecto o achuelitas o tenemos un swap semi completo porque nos está faltando las piernas pero está bueno por acá que encontramos no no puede ser encontramos más perfecto ya que ya valió la pena por las armitas que tenemos este me lo voy a llevar tenemos un táctico también el táctico si está completo ok aquí vamos a dejar está así hasta ahí ya valió la pena hasta ahorita lo que hemos hecho del raideo y llevamos dos cofres para el siguiente antes de que vayamos a hacer el siguiente movimiento vamos a ir a la moto y vamos a dejar este este primer cargamento ahí está voy a dejar este 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 vamos a dejar completo este ahí está y qué más me voy a llevar me voy a llevar este así ese va a ser el primer cargamento completo que voy a dejar lo demás prácticamente me lo voy a quedar aquí hasta ahí eso va bien ahora para el siguiente ya no voy a seguir rompiendo ahí para el siguiente movimiento voy a usar el segundo c4 no sé si valga la pena hasta terminar el rayo no sé si valga la pena el gasto que estoy haciendo de c4 pero vamos a ver si vale o no la pena aquí lo vamos a colocar y vámonos van a venir enemigos inmediatamente ahí está entonces estaría genial poder utilizar el en este caso los pinchos ahí está se quedó atorado ese se quedó atorado ese orondo bien ahí me conviene porque se quedó atorado un orondo ahí vamos 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 nos curamos vamos a darle esta abominación vean cómo se quedó ahí bogeado ese está épico cómo se quedó bogeado ya se quitó vamos a saludar hola perfecto ahí está vamos a pegarle hasta ahí recuerden lo que les dije en el vídeo anterior vamos a atacar al aplastador orondo pero dándole golpecitos con el puño hasta ahí no me quiero pasar si yo lo matara así hay me pase y lo mate sin querer no importa porque estoy en una base que si tiene pinchos el problema es cuando estamos en una base como la que me tocó en el radio anterior que no tiene pinchos ahorita lo que voy a hacer antes de otra cosa pues es ir a dejar el primer cargamento entonces para eso vamos a aquí perfecto revivimos y dejamos el primer cargamento que traemos en la moto lo dejamos en este pues en la base ok ya estamos de regreso y esto es lo que voy a dejar ahora en la moto ya regresé a la base y vuelvo a dejar un cargamento completo en la moto que es esto un táctico algunas achuelas y algunas cosas que se quedan aquí y eso me lo voy a llevar ya ya llevo el cargamento que fui a dejar y este segundo cargamento y ahora tengo prácticamente todo todo toda la mochila que traigo para llenarla de cosas así que vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí se abrió un cofre vamos a ver qué tiene este cofre que se abrió perfecto siempre es bueno llevarnos estas cositas perfecto aquí esto me lo voy a llevar esto me lo voy a llevar qué más puedo llevarme de aquí que sea bueno puedo llevarme esta comida ok en lo que veo esta también me la puedo llevar son 19 creo que bastante bueno vamos a tomarnos una agüita vamos a abrir estos dos no porque agarras una piedra deja en paz esa piedra ahora vamos a romper estos dos uno dos tres y rompemos también este uno dos tres perfecto y vamos a abrir los 12 y nos preparamos para hacer atacados ahí vienen nos preparamos vamos a ver si podemos derrotar esta abominación antes de que vengan los demás ahí está perfecto derrotamos a una antes de que vinieran los demás aquí mucho cuidado porque ya pegan fuerte vamos vamos así es ahí ahora nos enfrentamos a dos abominaciones ya no tengo otra que tengo hay que tener mucho cuidado ya no traigo el traje aunque nos cubrimos y gastemos de más no importa vamos a darle vamos a darle porque ahorita no me interesa perfecto ahí está inclusive se rompió el alma que traía me voy a poner esto y liberamos un espacio más aquí ahora vamos a curarnos ni modo y vamos a seguir viendo ahora sí que hay en los cofres que podemos llevarnos aquí por ejemplo ahí ok este si me lo puedo llevar esto si me lo puedo llevar esto también lo voy a llevar así me lo voy a llevar esto también esto también que más me puede llevar obviamente esto también es lo que me puedo llevar de aquí el siguiente cofre que hay ok ok aquí nos podemos llevar estos circuitos no sé me llevo esto me llevo la pintura negra que me hace falta uno justamente me está haciendo falta uno me voy a llevar esto claro que sí me voy a llevar estos 20 de pintura azul claro que sí estos 50 de chatarra siento que me pueden hacer falta que más esto obviamente me lo voy a llevar este igual y me lo voy a llevar o mejor este porque los otros aunque son súper importantes tengo muchos ahorita tengo muchos y necesito llevarme cosas que realmente necesite mucho acá que más encontramos vamos a usar esto no hay un traje que pueda usar no hay ningún traje que pueda usar entonces vamos a ver en el aquí ese que más había acá ok me voy a poner mientras esto un traje súper básico pero mientras ya no estoy al descubierto acá no hay nada vamos a romper esto 12 y que encontramos nada es que iba a encontrar algo aquí este que encontramos 12 que encontramos perfecto me llevo eso y que no vengan enemigos creo que ya no vienen enemigos ahorita no y me faltan prácticamente dejó esa chuela me faltan cuatro espacios muy bien eso es todo lo que me voy a llevar los dos viajes que hice en la moto y esto que tengo aquí gaste algo gaste de 224 si unas achuelas pero siento que valió la pena ahora sí nos vemos en otro vídeo the last day